Acaba de diseñar un invento como del tamaño de una nevera, diseñado especialmente para criar matas de marihuana. Johnny O'Firme. ¿Y no está preso todavía? No, porque es legal. O sea, es para venderlo donde es legal. Johnny O'Firme, creador de esta máquina que se llama La Máquina de la Hoja, Leaf Machine se llama. Dice que él inventó esa máquina porque él vio como que la gente estaba pasando estrés, criando... Que había una necesidad para ese producto. Oye, no. Que dice que criar matas de marihuana, cultivarla, no es muy fácil. Y que mucha gente... Es bueno, yo me sé, me alegro. Ajá, y que mucha gente estaba cogiendo mucha lucha porque tienen que tener que si la humedad, que si el grado de agua, que si los pesticidas. Y como que eso era mucho estrés para la gente. Y había que estar monitoreando todo el tiempo. Ok. So él creó esta máquina del tamaño de una nevera que tú te dices lo que tú tienes que hacer. Te va con una aplicación de tu celular que de hecho tú puedes estar en el otro lado del mundo y tú puedes estar del celular, tú ves la mata. Monitoreándola. Monitoreándola. Coño, pero señores, ¿de dónde vamos a llegar? ¿A dónde? Tú puedes ver la mata y ver su condición y chequear de que todo te viene, de que el agua te viene, la humedad, la temperatura, el pesticida. Y si tú ves que le faltó algo de tu celular, tú le das un botón. Ay, le cayó ahí una gotica de pesticida. A él sabían que mataron a los chiquitos que se inventó esa vaina. Dice que la máquina vale alrededor de 3.000 dólares. Solamente legalmente la pueden comprar ahora mismo lo que tienes receta para usar marihuana como forma medicinal. Sí, pero tú sabes que esas recetas se las tendrán a todo el mundo. No, 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 no.